Los vehículos autónomos han dejado de ser una rareza en las vías de algunos países. Esta tecnología ya se encuentra en uso y se cree que para el 2030, el 15% de los automóviles vendidos tendrán esta característica. Conozca las empresas que han innovado en el tema. Los almacenes se han convertido en los sitios perfectos para innovar en este campo, pues son espacios cerrados y seguros. En Amazon, por ejemplo, se usan vehículos autónomos para trasladar mercancías dentro de sus gigantescos almacenes y facilitar algunos procesos. Estos vehículos incluyen montacargas, estantes móviles y apiladoras. Otra industria en la que se emplean vehículos autónomos es la minería. La minera Río Tinto emplea más de 70 camiones del tamaño de una casa de dos pisos para transportar hierro en Australia. Ninguno tiene conductor. Usan GPS y radares para evitar los obstáculos y seguir rutas fijas. La empresa trabaja en diseñar ferrocarriles autónomos y máquinas que carguen y descarguen el hierro sin intervención humana. El transporte de mercancías es otra actividad en la que se empiezan a usar vehículos sin conductor. El supermercado en línea Ocado, en Inglaterra, comenzó en 2017 las pruebas para repartir los pedidos mediante camiones autónomos. Dominos ha revolucionado el reparto de pizzas. Desde agosto de 2017 emplea un vehículo autónomo en Ann Arbor, cerca de Detroit, Estados Unidos. La transnacional Uber realiza pruebas de camiones autónomos. En octubre de 2016, uno de ellos recorrió 200 kilómetros en el estado de Colorado para transportar 45.000 latas de cerveza. Por su parte, Toyota desarrolla una especie de contenedor con ruedas, eléctrico, autónomo y multiusos. Puede emplearse como tienda móvil o habitación de hotel o para transportar pasajeros y mercancías. En el transporte de pasajeros, hasta ahora el auto sin conductor se ha empleado como vehículo particular. Pero desde finales de 2016, la transnacional Uber usa taxis sin conductor en Pittsburgh y San Francisco. Y Baidu, el Google de China, ya produjo los primeros 100 autobuses autónomos pensados para extensos complejos industriales y lugares turísticos. En definitiva, los vehículos autónomos llegaron para quedarse. Incluyalos en su empresa y disfrute de sus beneficios.